Bueno, Gloria Carra, bienvenida a Rosario, bienvenida a Yagú, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la bienvenida, qué lindo Rosario. ¿Te gusta? Sí, me encanta, hermoso, la verdad es que las veces que fui lo disfruté muchísimo, es tan linda. ¿Pudiste recorrer algo de acá de Rosario? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que viste? Me gusta todo, pero me gustan mucho los barcitos y me gustan mucho los lugares ahí que dan como a la playita. Bueno, Gloria, iba a arrancar preguntándote cómo venís pasando esta pandemia y demás, pero me pareció más oportuno, visto y considerando que hoy que estamos haciendo la nota, falleció Gloria en... No, 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 bueno, falleció Rafaela y quería decir que vos hiciste una reversión de uno de sus temas, ¿cómo te pegó? Porque calculo que es una de las artistas admiradas. Sí, la amo, la voy a amar por siempre. Recién le contaba a Amelia, a mi hija, que igual ya sabe, pues ya se lo he contado, pero como la volví a nombrar, que yo cantaba y bailaba Rafaela locamente. Yo esperaba que saliera su disco para tenerlo, tenía todos los discos, y era una felicidad juntarme con mis primas a bailar. Así que en un momento le dije a los coronados, che, hagamos algo de Rafaela Carrá, y elegimos hacer fiesta, porque la verdad es que nos ponía de muy buen humor tocar ese tema. Así que bueno, lo hicimos, lo hicimos varias veces en vivo también, y en un momento lo filmamos. Hicimos un video que anda por ahí dando vueltas, fiesta de Coronados de Gloria. Y nada, yo pensaba eso, ¿no? Cómo uno tiene que agradecerle a los artistas, porque nos dan tanto. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo de muchas alegrías bailando y cantando a Rafaela Carrá. Además me parecía, yo por lo menos quería ser ella, me parecía una de las mujeres más hermosas. Por ahí porque me crié viéndola, pero siempre me pareció bella, muy bella. Sí, la verdad que es una lástima que se fuera, ¿no? Como muchos artistas, incluso en parte futbolística, como se fue el Diego, a ver. O sea, hay gente que al alma le hacen mucho bien y uno no quiere que se vayan nunca. Un poco de, sos artista, a ver, yo no te trataba hoy, mientras terminaba de armar la entrevista, de quizás encasillarte, y eso no me copa del todo, de encasillarte por ahí. Es actriz, es cantante, en realidad es artista, porque cantás hace mucho, calculo que desde chica, actúas de la zamputa, entonces me pareció que lo mejor es, sos artista. Ok, sí, sí, la palabra artista abarca más. Y la verdad es que tuve mis momentos también de pintar, de escribir. Y digo, sí, uno pasa por ahí, por todos, por todos esos lugares artísticos. Y cantar, bueno, nada, desde hace siete años, hace mucho que canto, desde muy chica siempre me gustó la música, siempre me gustó cantar, pero desde hace un poco más de siete años, 2013, armamos Coronados de Gloria, y me dedico a eso, así que, sí. Qué nombre fuerte que le pusiste a la banda, es una... te queda grabado en la cabeza, es imposible que no te acuerdes del nombre de la banda. Aparte, interpela tu nombre, fue... ¿cómo surge? Fue el primer nombre que me apareció, o sea, esos días que estaba pensando qué nombre sería bueno ponerle a la banda, me acuerdo que venía en el auto y puse la radio y se hicieron las doce de la noche y empezó a sonar el himno, y lo subí, y acá está el nombre. No porque supiera, no es que me adelanté, no sé, fue algo porque todos sabemos que el himno dice Gloria en algún momento, dice varias veces Gloria, pero... O creemos con Gloria a morir, también dice. Pero yo escuché los primeros acordes del himno y dije, acá está el nombre de la banda. Y claro, cuando llegué a Coronados de Gloria, dije, claro, es este, o sea, no hay dudas que es este nombre. Sí, me encanta a mí el nombre. Y hablando de himno, ¿no?, que dio el nombre a tu banda y que nos representa tanto a todos los argentinos, de todas las versiones que hay, viste que hay versiones hasta en cumbia del himno, ¿cuál es la que más te gusta o cuál es la que más te eriza la piel? Creo que gustar nos gustan todas porque es el himno, a ver. Pero, ¿cuál es la que más te eriza la piel, la que más te llega? El himno es hermoso, a mí me encanta el himno. En ese sentido, digo, tengo cosas muy de patriota. Me encanta nuestra bandera, me parece la más linda, pero real, digo, me pasa eso. Y la que más me eriza la piel es las veces que la cantó mi hija. Angelita cantó dos veces el himno. Es verdad. Me contraemociona. Es verdad, es verdad. Creo que en unos Juegos Olímpicos, y si no me equivoco más, con la selección también, si no me equivoco más. Ahora en la... Sí. Bien. Esta entrevista surge por tu nuevo single, por Lágrimas Ranas, que nace también con la pandemia. Contame un poco cómo surge este single, este tema que tiene un poco de melancolía, un poco de reflexión. ¿Cómo nace? Bueno, este tema lo escribo apenas empieza la pandemia, en abril más o menos, cuando estábamos muy desconcertados. Todavía no sabíamos bien qué había que hacer, qué no había que hacer. Estábamos encerrados, nostálgicos, como vos decís, con incertidumbre. Con mis amigas hablábamos, hacíamos videollamada, y cada tanto llorábamos, o decíamos, viste, como que, hoy cómo estás. Uno hacía mil cosas por día, por ahí hacía gimnasia, otro día estabas angustiada, otro día tomabas un vino con tus amigas y te reías, todo virtual. Y el tema este nació así como, me parece, de algo que venía yo sintiendo, que tenía que ver un poco con esto, con el desconcierto, la desilusión, con qué viene después, con sentirme un poco desarmada. Pero saber que, porque ya soy grande, y a veces está bien desarmarse un poco para volverse a armar. Entonces me parece que lo que lleva al tema es un poco de eso, ¿no? Como, no puedo ser así de sensible, no puedo estar tan rota, pero bueno, a ver, me la voy a bancar porque más adelante voy a estar de pie, y más adelante voy a ver flores otra vez, y más adelante, me parece que ese es el mensaje del tema. Y es un tema que me gusta mucho, estoy muy contenta de que haya salido ahora. ¿Cómo sigue Pós Lágrimas? ¿Cómo viene este nuevo material? Bueno, estamos preparando el tema siguiente, que también es muy hermoso, vamos a volver a la sonoridad nuestra, digamos, porque Lágrimas fue como una búsqueda diferente, como algo más orquestal, con músicos invitados. Ahora volvemos puramente a Los Coronados, y ya tenemos pensados dos temas, uno que ya estamos viéndolo, que también lo está haciendo la producción Cristian Terán, que Cristian es el vientista de Coronados, que hizo, produjo Lágrimas, fue el productor de Lágrimas Ranas, ahora va a ser el productor también del tema siguiente, y después vendrá otro tema un poquito más arriba. Loria, escuchando los dos discos anteriores, tienen una diversidad de géneros alucinantes, y por momentos me remitís mucho a la música francesa, me remitís con melodías mucho a Sass, será porque me gusta, quizás, esa reminiscencia, y por momentos me traes mucho a la música pop argentina, tenés un sentimiento muy marcado en cada uno de los temas, se expresa bien lo que querés decir. ¿Qué te interesa a la hora de crear? Qué bueno lo que decís, porque bueno, realmente yo escucho mucha música francesa, muchas bandas francesas, Sass me encanta. Hay algo en la música francesa que también lo siento como vibrar, y me encanta. Es que naturalmente compongo a veces por ahí, y también tengo mucha influencia de lo que fue todo el rock nacional de los 70, por mi hermano, que me crié con él, que me llevaba 13 años, y ahí fui, bueno, nada, me crié escuchando Spinetta, Charlie García, Box Day, Morris, Pastoral, Sui Generis, mucho, mucho rock nacional, y después ya yo fui también eligiendo, sin dejar este rock que siempre me gustó, fui eligiendo ya mis propias bandas, qué sé yo, un poco más grande, Los Abuelos de la Nada, Virus, Soda Stereo, muy fan de Los Redonditos de Ricota, y tengo la suerte de tener unos músicos súper talentosos, y darme los gustos de poder ir de un lado para el otro con la música. Me dejaste dos pelotas picando, vamos por la primera, ¿cómo fue la elección de los músicos? Bueno, en principio medio que se armó con el colo Belmonte, con el colo habíamos hecho, que es El Batero, habíamos hecho un espectáculo en el cabaret del Maipo, de canciones, y ahí nos hicimos amigos, fue el primero en sumarse a la banda, en estar en esta movida, después Peter Hosami es el violero y es primo hermano de Ángela, estábamos por ese entonces organizando el cumpleaños de 15 de Ángela, y Ángela quería cantar, entonces yo le ofrecí que lo hiciera con músicos en vivo, me parecía mejor que tener una pista, y ahí me llamó Peter para decirme, che Glo, mirá que si me enteré que Ángela quiere hacer algo, yo estoy para tocar. Bueno, genial, y ese día se incorporó Peter, vino el colo, Jano, que era otro músico que en principio con el que armamos coronados, bueno, y ahí se fue como armado, y ese día fue como, bueno, che, está bueno si Peter se queda para tocar mis temas, después apareció Lisandro Etala, que es el bajista, y por último creo que fue Christian Terán, que es el vientista, recomendado por Jano también, Lisandro también, y la verdad que es una felicidad porque todos nos queremos mucho, hace mucho que estamos juntos, somos amigos, la pasamos genial, así que es hermoso tener esta banda, realmente. La segunda que me dejaste picando, me dijiste que sos muy fan de Los Redondos, hiciste una versión de Perdiendo el Tiempo, hermosa versión, mirá que es muy difícil versionar a Los Redondos, es muy difícil. ¿Se puede venir algún disco, tributo quizás, a Los Redondos de parte tuya? Sería, sería re lindo, vos sabés que estaría bueno armar un disco a bandas clásicas cantado por mujeres, la verdad que le da otro toque, vos sabés que le da otro toque, Los Redondos, viste que uno, los cantas todos, el mundo lo canta, pero viste, cuando vos lo escuchás en la voz del indio decís, bueno, está bien, pero me parece que no se le falta el respeto, está bárbara la versión. Qué bueno, muchas gracias, me alegra, me alegra. Sí, esa versión es muy linda, muy, muy linda. Hace poquito también la reversionamos otro poco, porque la tocamos en la terraza del picadero, hicimos otra versión de esa misma versión nuestra, que salió muy linda también. Y yo estoy siempre dispuesta a cantar, yo me sé todo de Los Redondos, de P a Pa, y siempre estoy, che, hacemos tal versión, hacemos tal canción, hacemos una versión de esta, así que siempre están ahí, o sea, siempre estoy por tener una versión nueva de Los Redondos, cuando tocamos en vivo, por lo general, sale algo, che, hacemos ñams y trufi, digo, siempre algo tocamos ahí en vivo. Y esto que me decís lo voy a tener en cuenta, la verdad es que estaría divino hacer todo un disquito de canciones de Los Redondos, para mí sería hermoso. Viste que Fabi Cantillo en un momento hizo como un cóctel de canciones clásicas del rock nacional, que está muy bueno el disco, y en su momento por ahí Rita Lee hizo un disco tributo a Los Beatles, que es un bellísimo disco, ¿por qué no Gloria Carrapo hace un disco tributo a Los Redondos? Yo voy a hacer, ya está, ya está. Esto no pasa de hoy, mañana tengo reunión con Los Coronados, y se los voy a proponer. Sí. Buenísimo. Ahora, siendo tan fanática de Los Redondos, ¿cómo fue, o calculo que te habrás metido en un lindo problema en la elección del tema? Sí, sí. Pero no me acuerdo, la verdad es que... No me acuerdo cómo lo elegí, realmente. Habrá sido también medio en una zapada con los chicos, y en un momento les habré dicho, bueno, hagámoslo. No recuerdo exactamente. Igual tengo amor por todos los temas de Los Redondos. Cada vez que canto una canción de Los Redondos, la quiero hacer. Claro, justamente por eso te lo decía, digo, gustándote tanto, sabiéndote todas las letras, digo, a la hora de elegir, che, vamos a grabar, che, pero también me gustaría, no sé, juguetes perdidos, y quiero etiqueta negra, que es un temongui. Amo, la toco y me encanta. Es hermosísimo tema, hermosísimo tema. Llega muy adentro, te llega ese tema, ¿viste? Muy bueno. Pero bueno. Gloria, más allá de tu faceta hoy de actriz, hoy de música y de actriz, también componés. ¿Qué te inspira? ¿En qué momento? Porque viste que hay gente que le inspira, que le rompieron el corazón, otros le inspira la soledad, ¿y a vos qué te inspira? Creo que todo, no dejo nada afuera. Me inspira esto, que me rompan el corazón, o me inspira escuchar una frase al pasar, o que alguien dijo algo en la calle y me quedó sonando y lo escribo, o algún tema, que ando rumiando por ahí, también por ahí escribo algo. No dejo nada afuera. Me parece que todo lo que me pase, todo lo que me haga como un ruidito, o me haga vibrar, o lo que sea, digo, por lo general lo anoto, lo escribo, aunque lo agarre después más adelante. Pero todo es inspiración en el momento en que estás inspirado. Por ahí pasan días que no pasa nada. ¿Sos de los que se despiertan por ahí a las 3 de la mañana con una frase y manotean en la mesa de luz y escriben, ¿tenés un cuadernito en la mesa de luz? No, agarro el celular cuando es así. Yo escribo todos los cuadernos, pero cuando es así a la noche agarro el celular y lo pongo en un chat mío. Y también me pasó, ¿sabés las veces? Ya me pasó dos veces de soñar. Una, un hitazo en el sueño. Me cantaba un hitazo tremendo y cuando me desperté me lo olvidé. Que era como yo, iba soñando y diciendo, esta canción está buenísima y esa la olvidé. Y después me pasó otra vez de soñar el estribillo de un tema, que es el que hicimos y también hicimos el video, que es Baila. ¿Quiere que le diga bailar? Ese me desperté cantando eso. Me acuerdo que fue un viaje que hicimos con mi hija a Nueva York y me desperté cantando esa canción. O sea, todo, digo, la letra, la música, y lo canté en el celular, me lo grabé y después lo hicimos. A veces es muy misterioso cómo te llega, ¿viste? Sí, 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 tal cual. Por eso te pregunto, porque cada uno tiene sus formas y ahí se nota que la cabeza no descansa del todo, ¿viste? Que se queda pensando por ahí en algo que se colgó. Es muy loco. Te he visto en actuaciones que suben tus hijas a cantar con vos cuando se puede. Cuando se puede, cuando se puede. ¿Tenés pensado, aunque sea, hacer una incorporación las tres juntas cantando, aunque sea uno de tus temas? Me encantaría, me encantaría que algún día podamos estar las tres juntas en el escenario. Sí, por lo general, si Ángela viene a verme, muchas veces sube, ha subido a cantar conmigo y me parece hermoso. La sumaría a Amelia que está tocando el ukelele, así que sí, he pensado en eso, sería re lindo. Esta pandemia ha frustrado muchas giras de mucha gente. Vamos a soñar un poquito con que en corto plazo esto se levante. ¿Cómo arrancaría, por favor, para todos, ¿cómo arrancaría la gira de Coronados de Gloria? Arrancaría por acá. Si es este veranito podríamos hacer la costa. Después ir a las provincias, que me encantaría llevar la música a las provincias, me gustaría ir a Mendoza, a Córdoba, bueno, a muchos lugares. Y después yo me haría un viajecito a México y a España. Una girita por España me haría también con los Coronados. Sí, me gusta. Brasil también. Me parece que encajaría muy bien. Los dos lugares encajarían muy bien. Encajaría muy bien. Sí, sí. España, hoy por hoy es más un fetiche hablando de del disco en mano, del CD, del vinilo, es un fetiche, o por ahí los que somos un poco más mil lomas nos seguimos coleccionándolos y juntando mugre. Sí, es más que nada eso. ¿Este nuevo lanzamiento sale solamente en forma virtual o tienen pensado o tienen pensado hacer poquitas ediciones de manera... Todavía no llegamos a ese momento. Todavía no estamos pensando en eso. Nuestro primer disco salió en forma física porque, bueno, era el primer disco y nos lo planteamos. En un momento fue, y eso que fue en el 2015, pero dijimos, che, ¿qué hacemos? Porque ya casi nos salen y yo dije, no, para primer disco que saco necesito tenerlo. O sea, el segundo optamos por no, por sacarlo solamente de manera virtual, que es bruja, que me encantaría igual tenerlo porque tengo una fotaza ahí. Fotaza, tremendo arte, o sea, es para vinilo eso. Es para vinilo, mirá qué lindo estoy en pijama. Sí, te queda hermoso. Sí, vivo en pijama. Bueno, esa foto la hicimos con Pablo Muné, que es con quien hicimos ahora Lágrimas Ranas también, la de la rana que tengo acá. Sí. Fotos que ya irán saliendo adentro del agua, están buenísimas. Hicimos una producción de fotos muy buenas, él es muy buen fotógrafo, con él hicimos bruja y la verdad es que si tengo esa tapa me encantaría tenerla o me toca hacer un cuadro en algún momento con esa foto porque me parece muy muy buena. Yo cuido mucho la imagen, me parece que tal vez porque soy actriz, no sé, como que todo viene junto, como que si la gente va a ver tocar o nos viene a ver tocar a Coronados, voy a hablar de nosotros, me gusta que vean la totalidad, estamos siempre bastante luqueados, teníamos en un momento, lo seguimos teniendo, una especie de telón muy hermoso, muy hermoso, que tiene vírgenes y brillos y cosas porque a veces íbamos a lugares a tocar donde atrás había caños, lo que sea, entonces por ahí colgábamos el telón ni tocábamos delante, pero me fijo mucho en la estética, la cuido mucho. Hablando de estética y me decís que sos actriz, no puedo dejar de preguntarte cómo ves hoy la tele, cómo ves el teatro, más allá de la pandemia y de todos los desastres que ha hecho en todos los aspectos, pero cómo lo ves integralmente hablando. Mirá, yo no puedo opinar mucho porque hace muchos años que no miro tele, o sea, no prendo la tele. Estás como, ¿cuál? ¿Cómo que? Carolina también me dijo lo mismo, no miro tele. Yo no miro, hace años y años y años que no miro, pero muchos, ¿eh? Entonces las cosas que me voy enterando son un poco por Instagram y también sé por mis amigas, ¿no? Porque tengo amigas actrices, entonces sé qué están haciendo, qué es lo nuevo, sé por mi representante también por ahí qué se va haciendo, sé que vinieron nuevas plataformas, está buenísimo que haya trabajo, por Ángela también que acaba de terminar una serie, Gallos, pero la verdad es que no miro. En cuanto al teatro por ahí estoy más informada, me parece que está buenísimo que ahora va a volver a abrir además, eso me pone muy contenta y creo que ahí sí hay mucho, hay mucho para ofrecer y muy diferente, hay de todo, así que ojalá se venga una muy buena temporada, me parece que la gente está con muchas ganas, yo estoy ensayando una obra que voy a estrenar el 7 de septiembre en el Teatro 25 de Mayo, dirigida por Dolte y escrita por Laura Oliva con un elenco hermoso, bueno ahí estamos, hoy a la mañana muy temprano me fui a ensayar y llegué hace un rato, así que nada, con ganas, con ganas, tanto nosotros que estamos arriba del escenario como la gente, me parece que todos estamos con ganas de que todo vuelva a rodar. Bien, Gloria, te invito a que invites a la gente a que escuche todo tu material, no solamente de Lágrimas Ranas porque es bellísimo el material, hace tres días que me lo vengo escuchando completo y la verdad que está bueno, demostrás que no sos una improvisada en el tema, que te gusta y que lo sentís, los videos están bárbaros en detalles, en filmografía y demás, todos cuentan una historia que es tan alucinante, la verdad, te felicito en no solo hacer esto en vivo, pero felicitarte de todo corazón, así que te invito a que invites a la gente a que los escuche, a todos, a Coronados de Gloria en general y en donde. Mira, la invitación la hiciste vos, me voy a agarrar de tus palabras, te lo dejo ahí porque fue hermoso todo lo que dijiste, está buenísimo porque a veces siento que la gente sobre todo la gente de mi edad o de 30 para arriba, no se abre tanto la música nueva, cuesta más, ¿viste? En cambio, los jóvenes todo el tiempo están sacando música, escuchando música, pasándose música, entonces los invito a que abran y a que escuchen, como vos dijiste, todo el material de Coronados, nos pueden escuchar en Spotify y en otras plataformas también, nuestro disco es Sagrado el primero, Bruja el segundo y Lágrimas Ranas es la canción que lanzamos ahora y nuestro Instagram es Coronados de Gloria Oc y el mío es Gloria guión bajo Carrá, así que los esperamos a todos para que me comenten, lo que más amo es hacer música, así que me gusta que no solo que lo escuchen sino que compartan conmigo qué sintieron, cómo se sintieron, si les gusta, si lo ponen para limpiar, para manejar, para lo que sea, yo quiero saberlo, así que gracias, gracias por el espacio. Gloria, para mí un placer poder haber hablado con vos, ojalá que la próxima sea presentando el nuevo material acá en la ciudad de Rosario, poder, ojalá que ya se pueda darte un beso, viste, con las distancias y el distanciamiento social y disfrutando de tu música. Muchísimas gracias. Gracias a Rosario a tocar, vamos a ir, vamos a ir seguramente y nos vamos a dar un abrazo. Dale, te mando un beso y gracias por el tiempo. Gracias a vos por tu tiempo, gracias Nico. Chau.